Hola, soy la Ardipithecus Kadavá y mi nombre tiene su origen en el idioma Afrar, que es el lenguaje local del lugar donde me encontraron, de tal manera que Ardí significa suelo y que combinado con la palabra de origen griego Pithecus, que significa simio y Kadavá, que significa ancestro más antiguo, en conjunto, conforman mi nombre completo. Tengo una edad aproximadamente de entre 5.8 millones de años y 5.2 millones de años, que corresponde al periodo del mioceno, más concretamente al mesiniense del mioceno final. Mi especie se extinguió. Entre los años 1997 y 2000, en la actual Etiopía, se hallaron muestras pertenecientes a cinco miembros de mi especie en las cuales se incluían dientes, mandíbulas, manos, dedos de los pies, brazos, clavículas, dientes y mandíbulas. Posteriormente, en el año 2002, en la zona de Asakoume, en Midlewash, se encontraron seis dientes que por sus particulares características llevó a los investigadores a plantear que yo pertenecía a una nueva especie propia y no a una subespecie del Ardipithecus ramidus, como en un principio se pensaba. Por lo tanto, yo soy un eslabón en la transición de los chimpancés al Ardipithecus ramidus, las posteriores especies de Australopisiches y las primeras especies del género Homo. Mi cerebro es aproximadamente igual que el de los chimpancés actuales. Los chimpancés tienen una capacidad craneal de 320 a 480 centímetros cúbicos. En lo que respecta a mi forma y tamaño según mis restos fósiles, también soy parecida a los chimpancés modernos que en posición erecta los adultos miden entre un metro y un metro setenta de estatura. Los machos en libertad pesan entre 34 y 70 kilogramos, mientras las hembras pesan entre 26 y 50 kilogramos. La estructura de los huesos de mis dedos indica que yo pude haber sido bípeda. Mis molares son más grandes que los de los chimpancés, sin embargo, mis caninos inferiores y los premolares superiores son similares a los de los homínidos. Mis grandes molares posteriores y mis incisivos más estrechos sugieren que en mi dieta estaban presentes además de las frutas y hojas otros alimentos con fibra como por ejemplo nueces. Yo vivía en un lugar donde había bosques y praderas con lagos, pantanos y manantiales. No hay evidencia de atributos culturales específicos. Sin embargo, pude haber usado herramientas simples similares a las que usan los chimpancés modernos como ramas, palos y otros materiales vegetales fáciles de manipular y también piedras no modificadas.